No se ha confirmado ningún caso de virus Zika en Quintana Roo. Por lo menos eso fue lo que informó Juan Ortegón Pacheco, titular de la Secretaría de Salud del Estado, tras enfatizar que si no se realizan las acciones correspondientes pueda registrarse alguno. El día de hoy en México se han confirmado 18 casos de infección por el virus Zika en los estados de Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas. Comentó que para reducir los riesgos de transmisión de las enfermedades que produce Aedes a Yepti, el virus del dengue, chikungunya y zika, es muy importante la colaboración de la población, por lo que se les pide continuar con las recomendaciones del personal de vectores que visita las casas y sobre todo darle continuidad y mantener casas libres de criaderos de mosco. De igual forma hizo un llamado a los propietarios de viviendas y de lotes baldíos para realizar acciones de limpieza al menos cada tres días. Hay que recordar que el mosco transmisor de estas enfermedades vive y se reproduce en las acumulaciones de agua que se forman en los cacharros, objetos inservibles como botellas, latas, llantas, bolsas de plástico entre otros, así como en los depósitos, piletas y tinacos en los que se almacena agua para uso doméstico pero que permanecen destapados. Hay que destacar que la infección por el virus Zika se caracteriza por fiebre, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor muscular, salpullido, comezón y escalofríos. No existe ninguna vacuna para prevenir la infección por el virus Zika que incluso se ha demostrado ser peligroso para las mujeres embarazadas trayendo enfermedades y malformaciones físicas para los bebés.